Estamos aquí con Catalina Bueno, se encuentra un poquito mejor Si me alcanzan las gasas y el alcohol Hemos estado haciendo mucho calor estos días Y la verdad es que es complicado Sobre todo para los animales que tienen problemas Porque Catalina tiene sus manitas deformadas No se puede levantar bien, está sangrando tanto Porque al final No tiene facilidad para levantarse Aunque estamos haciendo turnos para levantar La primera hora de la mañana, a mitad de la mañana Al mediodía, a primera hora de la tarde A última hora de la tarde Pues el calor la afecta Y cuando han entrado a ponerle ¿Qué sabéis? A ponerle el desayuno Ha sido más tarde Ayer ya estaba un poco desidratadilla Y hoy pues se han encontrado Pues eso, pues que estaba respirando fuerte Con dolor ya Porque ya tiene medicación para sus manitas ¿No? Porque le duele Y... Ve a poner una aguja, porfa A la enfermaría, ¿vale? Que hay que poner una aguja ahí en un tapón Una aguja amarilla, por ejemplo Y lo pones así Lo que es... Perdonad que es que estoy Y un poco desidratadilla Y bueno Y lo mejor que se pueda hacer Pues como con Sandrita El otro día Yo en base a la experiencia Que llevamos aquí Que ya son muchos años Cuidando animales con muchos problemas Pues al final Cuanto antes actúes Y más Mejor actúes Pues mejor Así que hemos venido Le ha puesto Yone un catete Y le estamos pasando Medio litrito de suero Con vitaminas Y con electronitos Y todo esto Y la verdad es que ya está mucho mejor ¿Eh? La veis porque Mirad Está comiendo y tal Pero sí Es un poco por informaros De que Todo el trabajo que conlleva Estar pendientes Y que al final Es una responsabilidad muy grande Cuidar de animales Que están mal Que tienen problemas Y que además Muchas veces No pueden hablar Y Y que están haciendo Unas temperaturas Ya sabéis Extremas Y que es muy peligroso Para ellos Así que muchas gracias A todas las personas Que nos apoyáis Para que podamos estar aquí Para que podamos comprar Todo La verdad Para atender una urgencia Y Y bueno Y que estáis ahí Muchas gracias Aquí vamos a seguir trabajando Con todo lo que nos queda de verano Que no es poco Y acaba de empezar Y está siendo un poco terrible Y ya estáis ahí Y ya estáis ahí